Esta es la nebulosa planetaria NGC 7293, conocida como nebulosa de la hélice u ojo de Dios. Y esta otra es exactamente la misma nebulosa, fotografiada con el mismo telescopio y la misma cámara, pero con filtros de banda estrecha. Fotografiar nebulosas en banda estrecha nos permite definir mejor y determinar qué emisiones de luz se producen en ese objeto. Por ejemplo, aquí vemos tanto hidrógeno alfa como oxígeno 3. Las nebulosas planetarias son los restos o envolturas brillantes en expansión que rodean a algunas estrellas en los últimos momentos de sus vidas. Esas capas de gas han sido expulsadas al espacio por fenómenos pulsantes de la estrella nana blanca, que queda como cadáver de la estrella que en su día fue. Es lo que le ocurrirá a nuestro Sol dentro de más de 4.500 millones de años. En mi canal de YouTube encontrarás consejos e información para aprender a hacer fotografías como esta. Gracias por ver el video.